Necesito mis manos, así que voy a dejar el papel aquí en el suelo. Hola, compañeros, compañeras. ¿Qué os pareció ayer el debate de la UNO? ¿Cómo estuvo Irene Montero? ¡Espectacular! Y ese minuto final fue maravilloso y ese detalle de la lengua de signos me erizó la piel. Muchísimas gracias. Le mando mis más profundas agradecimientos a Irene Montero. Y desde aquí le vamos a decir a la candidata de Barcelona del Partido Popular que no es no y solo sí es sí. Lo demás es violencia. Para mí es un honor estar aquí contigo, Pablo, y con todos y todas las compañeras y con todos y todas vosotras. Lo que hay aquí hoy es Unidas Podemos, la esencia. ¿Y quién es la persona que mejor representa esa esencia? Es Pablo. Cuando te escucho, Pablo, es un aire fresco democrático. En una campaña en la que los tres de la derecha, Abascal, Rivera y Casado, solo compiten a ver quién tiene la mano derecha más grande para aplastar Cataluña. Las palabras que me transmites, Pablo, son de esperanza. Ante la incertidumbre de volver a una España en blanco y negro. Y tus palabras, tus discursos siempre me transmiten esa luz para no permitir esa involución en nuestro país. Por eso el 28 de abril no lo podemos permitir. Cuando Pablo regresó, reconoció que habíamos cometido errores. Pero yo me voy a centrar en uno, que es que no nos dimos cuenta de los necesarios y necesarias que éramos en todos los gobiernos de este país. Pablo, todo este tiempo ha llevado la carga y el peso de este proyecto común, de un proyecto que es compartido y no puede recaer solo sobre sus manos. Por tanto, esa carga la compartimos contigo. Pablo, no vas a caminar solo nunca más. Ni yo, ni ninguno, ni ninguna de las que estamos aquí. Todos juntos construiremos un nuevo país. Cuando seas presidente, Pablo, estaremos al lado, detrás, empujando y arropándote, Pablo. Solo no vas a estar. Las cloacas del Estado, esa corrupción que está podriendo nuestro país, con la única estrategia de degradar más nuestra democracia, esos que se llaman constitucionalistas, demócratas, yo les llamo sinvergüenzas, irresponsables. Me pongo, se me fuego de las manos, me salen y no sé si voy a llegar al 28 de abril. No sé si voy a llegar y la intérprete mucho menos. Voy a relajarme un poco. Compañeros, compañeras, ya voy a cerrar. Comunidad Valenciana, sabemos que Comunidad Valenciana es fundamental y cada voto cuenta para apoyar también a cambiar el gobierno de nuestro país. Y necesitamos a Rubén Dalmau, a Héctor, a Rosa, a Irene, a María Oliver, a Beatriu, a Maritere, a todas, a Esther, a Chema. Ahora, contamos contigo, Pablo, pero tú cuenta con nosotros y nosotras porque vamos a conseguir desbordar el 28 de abril. La historia la escribimos juntos y juntas, ¿verdad? Ahora quiero escucharlo. Cuando nos dicen que no se puede, ¿qué contestamos? ¡No!